Con el registro civil, el Gobierno del Partido Popular y el ministro Gallardón anunciaron desde el principio su intención de privatizarlo. Desde el principio, Comisiones Obreras se ha puesto a esta privatización. Es un servicio público, servido por empleados públicos, que atiende directamente a la ciudadanía con un servicio gratuito. La intención del Gobierno, a pesar de que la semana pasada, hace 15 días, anunciaron que no se iba a entregar los registradores civiles, sigue insistiendo el ministro de Justicia en que está buscando otras vías para privatizarlo. La postura de Comisiones Obreras es contraria a esta. Perderíamos con esta privatización más de 5.000 puestos de trabajo. Cerrarían 1.600 oficinas que están atendiendo a los ciudadanos y las ciudadanas. Ante semejante medida, si el Gobierno insiste en esta postura de privatizar el registro civil y dejar que sea un servicio público, Comisiones Obreras convocaría una huelga en la Administración de Justicia a nivel nacional. Para ello seguiremos impulsando la unidad sindical que tenemos con otros sindicatos, con la Plataforma de Justicia para Todos y agradeciendo el apoyo de todos los ciudadanos y ciudadanos que han firmado en contra la privatización del registro civil, que a día de hoy hemos recogido ya más de 100.000 firmas contra la privatización de este servicio público, que entendemos básico para la sociedad, que la privatización del mismo está marcada en un alejamiento de la justicia de los ciudadanos, igual que lo ha sido la ley de justicia gratuita, la ley de tasas y la futura ley orgánica del Poder Judicial que pretende suprimir un montón de partidos judiciales en el país. ¡Gracias! ¡Gracias!